la actriz perdió la vida a los 82 años de edad el mundo del espectáculo se ha vuelto a vestir de luto pues esta tarde se anunció el lamentable fallecimiento de la primera actriz Lilia Aragón quien perdió la vida a los 82 años de edad presuntamente por complicaciones intestinales la noticia la dio a conocer hace unos minutos la asociación nacional de actores a través de sus redes sociales donde lamentó la partida de la actriz y mandó un mensaje de condolencias a sus familiares la asociación nacional de actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero quien fuera secretaria general de nuestro sindicato durante el periodo 2006-2010 nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos descanse en paz escribió la institución hasta el momento no se han confirmado las causas de la muerte pero se presume que habría sido por complicaciones intestinales sin embargo se sabe que desde hace algún tiempo la actriz se había mudado a Cuernavaca Morelos por cuestiones de salud sin embargo su hijo Pablo habría declarado hace algunos meses que se encontraba en perfecto estado de salud